te casaría con una persona heterosexual si por qué razón porque es tan diferente o sea me gustan las mujeres hola qué tal mi nombre es sergio te le doy bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar el vídeo quiero invitarte a ti a que te suscribas a este canal cuando te suscribas le des clic a la campanita al lado para que te llegue una notificación cuando yo suba vídeo y pues nada comencemos como es tu nombre alánis bolaño se fue el odio jesús de abierto y gómez a mí los rebelledos kris martínez gira gáceres jonathan más conocido como y maría chamuel estrada shayla ya sebastián anamilera lizarazo que es un ovíparo qué es un ovíparo qué es un ovíparo un mojito no un bicho que es un ovíparo lo que tiene el huevo los animales que ponen dime en qué continente queda suiza américa en qué continente está suiza europa europa nombre del estadio en el que juega la unión magdalena estado sierra nevada sierra nevada sierra nevada sierra nevada sierra nevada te casarías con una persona heterosexual claro por qué razón porque le gusta el género contrario te casaría con una persona heterosexual no por qué razón porque yo también soy heterosexual te casaría con una persona heterosexual por qué razón no me gusta no me gusta no te gusta la persona heterosexual no tú te consideras heterosexual no no te casarías con una persona heterosexual por qué razón por qué razón porque estrés están están diferentes o sea me gustan las mujeres cómo se llama la clara del huevo cómo se llama la clara del huevo y además seguro cómo se llama la clara del huevo clara clara y además cómo se dice 5 en inglés hola 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 si tú quieres que yo vaya la próxima semana a tu colegio sólo de aquí abajo en los comentarios el nombre y el colegio que más mencionen voy a ir la próxima semana ya sabes que fundamental que me sigan en ministrarán por aquí se los voy a dejar que es por donde aviso el colegio al que voy a ir también síganme en mi página de facebook que está aquí abajo en la descripción y ya eso es todo cuál es el triángulo que tiene sus tres partes iguales el de la bermuda jesucristo bendito coge mi alma y haz con ella lo que quieras cuál es el triángulo que tiene sus tres partes iguales y la de equilátero cuál es la capital del mundo nueva york nueva york nueva york capital del mundo colombia dime el nombre de tres continentes asia europa y australia australia américa africa y asia américa asia y áfrica américa ase europa américa europa y asia y bueno por lo que les haya gustado muchísimo este vídeo si les gustó demuestro dándole like por allá abajo también se pueden suscribir por allá abajo les recuerdo que es totalmente gratis cuando se suscriban denle un clic a la campanita de al lado para que les llegue una notificación cuando yo suba vídeo ya saben que es fundamental que me sigan en mi instagram por aquí se los voy a dejar y en mi página de facebook que está abajo en la descripción y pues nada eso es todo bye y